¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Es conocimiento por UAV a la espera! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Mamá! ¡Loyez! ¡Loyez! ¡PM listo! ¡Enemino afectado por PM! ¡Racha su equipo desactivados! Nuestro UAB está en línea. Nuestro UAB está en línea. UAB aliado encima. ¿Cómo es que es eso? Nuestro UAB está en línea. ¿Qué estás haciendo ahora? Nuestro UAB está en línea. Nuestro UAB está en línea. Nuestro UAB está en línea. UAB está en línea опредen cambio de respuesta. Nuestro UAB está en línea. Un TSP le presentes al projeto y desarrollo. Ciertas Q um o que no perdió su ac이라. y está en línea está subiendo sigan atacando enemigos afectados por PM, rachas y equipos desactivados y en el aire un orden solicita apoyo lanzando paquete de ayuda paquete de ayuda en camino don de asalto aliado en camino un golpe y y un golpe 9 dispar y los m 앞 2 3 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!